...republicano irlandés y otras organizaciones comunistas, esto en la década del 70. Una de las leyendas más importantes de la música aquí en el Reino Unido, el Svidul que murió trágicamente en 1980, John Lennon, está en peligro de ver manchada su imagen. Investigaciones tanto de los servicios de inteligencia británicos como del FBI podrían ser revelados al público, demostrando una conexión entre Lennon y el grupo terrorista irlandés, el ERI. El escándalo comenzó ahora que un juez en Estados Unidos autorizó se revele la correspondencia entre el FBI y el MI5, el servicio de inteligencia británico sobre John Lennon. Estos documentos contienen información importante sobre el Svidul y su apoyo a grupos radicales como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, de tendencia comunista. Pero esto no es todo, esta fotografía tomada en una protesta en Londres en 1971 muestra a Lennon con una pancarta en el pecho que dice, con el ERI y en contra del imperialismo británico. Un ex agente del MI5, David Shela, afirma haber visto documentos que muestran que Lennon no solo apoya a LERI, sino que también daba dinero al grupo terrorista irlandés durante la década de los 70's. Fue el expresidente norteamericano Richard Nixon el que ordenó comenzar a la investigación sobre John Lennon. Nixon tenía miedo que el apoyo de Lennon a su contrincante político tuviera algún efecto en la campaña de reelección. Desde Londres para Televisa Eco, Maricarmen Gutiérrez Hernández.